Esta es la danza Auri Pugliay de K'atka Kispikanchi, una danza ya estrenada en este evento que tuvimos. La vamos a seguir trabajando, la vamos a seguir presentando porque es muy importante difundir lo nuestro. La vamos a seguir presentando porque es muy importante difundir lo nuestro. La vamos a seguir presentando porque es muy importante difundir lo nuestro. La vamos a seguir presentando porque es muy importante difundir lo nuestro. Esta es la parte final teatral en el que a través de la cacería de un ave quisimos demostrar cómo el hombre andino utiliza animales en sus danzas. He visto las costumbres de esa gente, ahora se le va a robar una mujer, es que nadie lo ha visto. A mí me quitaron mis alas, me quitaron mi libertad. Nadie me ve. ¿Cómo es parte de su tradición y cómo también forma parte de su sabiduría? Durante años, te oído en el viento. Demoré muchos años en comprender lo que hacíamos. Tu alma, de nuestros corazones. Demoré muchos años en comprender lo que hacíamos. Formas parte de mí, de nosotros, de nuestras tradiciones y de nuestras danzas y de nuestros costumbres. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Y finalmente cerramos el evento por nuestro cuarto aniversario presentando la danza Añi Sheati de Ucayaldi. el cual ya forma parte de nuestro repertorio al igual que el resto de danzas que hemos presentado en nuestro cuarto aniversario. Gracias por ver el video. 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 Gracias.